Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Sí, por ahí, si sigue así creo que me va a tocar jugar allá, creo que va a ser un lindo partido, uno agarra experiencia y creo que es buena para mi persona. ¿Por lo que te toca apoyar a Mancilla? ¿Para qué te duelo? Sí, sin duda, creo que siempre lo he apoyado, creo que hay una rivalidad muy leal, como se dice, estamos trabajando, tanto como él, como el tercer portero y mi persona. Yo siempre sigo trabajando con humildad, forzándome en cada entrenamiento, en cada partido, y por ahí, confiando en Dios, se viene un nuevo llamado a la selección. Sí, sí, en 15 días 5 partidos, pero bueno, el equipo, el torneo anterior también tuvo seguilla de partidos, hubo una rotación por parte del profesor Zanabria, creo que los que lo hicieron, lo hicieron muy bien en ambas rotaciones, así que bueno, creo que apelará de vuelta a lo mismo y a que el equipo ande bien. ¿Cómo va este Real España en comparación a los otros equipos grandes que se han reforzado muy bien en este torneo? No, bien, bien. El otro día se jugó contra un Motagua, es verdad que tiene muchos jugadores nuevos y que se tienen que acoplar sus piezas, pero bueno, cuando entendimos cómo venía el partido y no nos complicamos en la parte de la salida atrás, creo que fuimos un equipo parejo, ya nos dominaron los primeros 20 minutos y después fue un partido parejo, podía haber ganado cualquiera de los dos. Así que yo lo veo bien en España, tenemos una base de hace dos torneos atrás, así que esperemos que las cosas sigan saliendo bien. Con ahorro programado, ahorras mes a mes y sin darte cuenta, cuando llega el momento, estás listo. Listo para disfrutar un sueño, listos para esos momentos inolvidables, listo para tus obligaciones anuales. Con ahorro programado se te debita automáticamente y tú decides la cantidad y la forma que quieres ahorrar. Al llegar al momento, estás listo. Programate y ahorra con ahorro programado. Banco Continental, emprendedores como tú. Este segmento fue presentado gracias a Banco Continental, emprendedores como tú.